Sí, ya están terminando de hacer los bancos, digamos, los muchachos, también están por hacer lo que son los canastos para los residuos y van a hacer algunos maceteros para no hacerlo, digamos, de ladrillo, lo vamos a hacer de hierro para que así pueda ser móvil y un lado para el otro, ¿no? Espero que no se lo roben. Bueno, como ve aquí, los muchachos de Villa Corta, que es empleado municipal, y otros muchachos que son contratados, son los que hacen toda la parte de herrería, toda la parte de juegos infantiles, mira el modelito que están haciendo de banco, la verdad, fuera de lo común. Y bueno, todo idea de ellos, ¿no? Y bueno, la verdad, muy contento porque mira, a pesar de que están en una zona tan precaria, ellos trabajan, hacen toda la parte de herrería, todo lo que es las rejas para las puertas, las rejas para las ventanas, los marcos de las ventanas, todo lo que se hace en las distintas obras, lo trabajan ellos toda la parte de herrería. Bueno, hablando de Matadero, ¿ya está completa la ampliación para poder fainar cerdos? Sí, bueno, estamos recién, hemos comenzado a hacer la obra, ya la verdad que está bastante avanzada, ¿no es cierto? Y bueno, también estamos haciendo, hemos presentado un proyecto donde estamos pidiendo una cámara figurífica para los cerdos, ¿no es cierto? Y también un matadero de un corral totalmente moderno, todo hecho de caño, con techo, con los bebederos como corresponde, y hacer una refacción también dentro del matadero, digamos, para poder ya inscribirlo como matadero provincial, ¿no? ¿Cuándo podría estar esto listo? Mira, el matadero, digamos, de cerdo y caprino está bastante avanzado, yo calculo que para fin de año, vamos a ver si lo podemos tener listo, porque así los mataríferos no tengan problemas para fainar los distintos cerdos, ¿no es cierto? O sea, tanto de lechones como animales grandes, para poder hacerle, digamos, toda la parte de embutido. De cierta manera, si no se llega, también van a tener el permiso, como lo hacen todos los años, para tener uno o dos días para fainar cerdos. Claro, si no llegamos, digamos, a terminar lo que es el matadero de cerdo, lo mismo, digamos, el Ministerio de la Producción nos autoriza para la fiesta, ¿no es cierto?, para que hagamos el fallinamiento, aunque sea, digamos, en el matadero de vacuno, ¿no? Bueno, eso no más, la verdad, estoy muy contento, ¿no es cierto?, que hay obras que están saliendo, hay obras que están prometidas para el 2015, y bueno, gracias a Dios, hasta ahora estamos con los sueldos al día, por lo menos vamos saliendo, y sin ninguna deuda en el municipio, tenemos todas las deudas pagadas, todos los proveedores pagados. ¿En el momento que dio la provincia, ustedes se van a adherir? Mirá, si la provincia lo da, es casi seguro que se van a adherir, siempre y cuando la provincia nos dé el dinero, porque la verdad estamos bastante apretados, ¿no es cierto?, y bueno, hay que ver si se puede pagar, pero en la medida que se pueda, bienvenido sea, ¿no es cierto?, porque la verdad, mucha gente se merece que este aumento lo tenga.